En otro ámbito de la noticia, ex concejal impugna ejercicio de funcionarios de dos ediles de nuestra comuna. Alonso Cadín, quien fuera concejal por varios años en nuestra comuna, señaló que existen dos casos en que los actuales concejales no podrían ejercer en el cargo. Para ello expuso los antecedentes ante el Tribunal Electoral en la ciudad de Portomont. La nota con el ex concejal que realizamos el día de ayer. Hice una presentación formal en el Tribunal Electoral de Portomont, los primeros días de febrero y el día miércoles envié los últimos antecedentes y me pidió el tribunal. ¿Y esto consiste en qué? En que yo hice una presentación formal por la incompatibilidad de dos concejales de esta comuna de Quellón. De acuerdo a la ley de 18.695, artículo 75, señala que los cargos de concejales son incompatibles con todo empleo, función o comisión que se desarrolle en la misma municipalidad donde ésta participe, con excepción de los cargos profesionales no directivos en educación y salud. Cierre comillas. Por lo tanto, el Tribunal Electoral, de acuerdo a la ley, acogió la presentación y la semana pasada se juntó los antecedentes pertinentes y se ha enviado a ese tribunal para que ellos determinen. Ahora se pregunta a mucha gente, quizás por algún desconocimiento, porque no tienen por qué saberlo, ¿por qué me van a preguntar por qué no lo hizo la Contraloría? Efectivamente se puede hacer la Contraloría. ¿La Contraloría qué hace? Es un organismo del Estado que declara, o sea, no, determina, se pronuncia. Dice, esto es sin procedente, de acuerdo a la ley, es lo mismo que ustedes, usted y yo y otras personas sabemos, que todo el mundo sabe porque es una ley. Por lo tanto, donde correspondía era el Tribunal Electoral, porque ellos son el organismo que determinan la incompatibilidad de estos dos concejales. Y aquí quiero dejar muy en claro que no es absolutamente nada personal, porque yo en lo personal no tengo nada, es que aquí tiene que marcarse un precedente porque están pasando por encima de la ley y aquí en Chile ninguno ciudadano debe pasar por encima de la ley. Y aquí en este caso, usted me va a preguntar, ¿qué concejales es? ¿En qué caso se refiere? Mira, me refiero al caso de la, primero caso de la señora concejala, señora Gabriela González, Huichaquilén, la cual es concejala a esta comuna, como ustedes saben, y tiene un cargo directivo en la misma comuna donde ella es concejala. Y eso está, eso es incompatible de acuerdo a la ley que ya señalé. El caso de don Freddy Gallardo, también es incompatible porque él está cumpliendo una función distinta a un cargo profesional, por lo tanto igual es incompatible. Él puede ser concejal, pero no, tiene que, cuando ellos juraron, porque esta ley salió en el año 2007, que deberían haber optado por una de las dos funciones, tanto como concejal o como inspector general o inspector de una escuela o concejal. Entonces ellos optaron, no optaron, sabiendo que la ley era así. Y de hecho, este mismo canal, cuando nos presentamos como candidato, don Freddy Savera, lo nombro, él hizo una entrevista en un foro acá y salió ese tema. Además, estaban conscientes porque un concejal de esta comuna, don Claudio Velázquez, lo señaló en una reunión formal. Y también don Renato Azócar, a Bendaño, es concejal, también en la última reunión del consejo, también lo señaló en un acta formal. Esos son los antecedentes. Por lo tanto, el tribunal va a hacer su trabajo. Yo ya hice lo que correspondía, obviamente con una asesoría de un abogado, que tiene mucho campo en esto. Y lo que aquí también quiero dejar muy en claro, que no es nada personal. Y la persona que vendría de concejal en caso de, es una persona distinta, de acuerdo a la ley. Y por lo tanto, aquí sí, todo que yo lo sabe. Y aquí, en que yo siempre se ha pensado que aquí es como la ley de la selva. El más grande manda y que aquí la ley no impera, sino que... Y aquí también, hay que decirle con toda su letra. Aquí el consejo municipal no está cumpliendo su rol, porque también, de alguna manera, este consejo municipal de que yo lo digo con toda su letra, ha sido un encubridor. Porque que me desmienta. Que digan que la ley 18.695, artículo 75, dice lo contrario. Porque aquí se está grabando. Y eso está, es una ley que no lo hice yo, ni ningún concejal, eso está en una ley de la República. Por eso la ley lo respeta y yo creo que, al menos, hice lo que tengo que hacer. Y esto va a marcar un precedente en la comuna de Quellón, porque aquí hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Bueno, esto siempre se demora un tiempo, es un proceso. Aquí lo que se espera es que ese organismo del Estado, que es autónomo, no va a aceptar ninguna llamada de nadie, sino que se impera la ley. O sea, se va a cumplir lo que dice la ley, es un proceso. Se van a pedir una serie de antecedentes y hoy día, digamos, con la transparencia pública, todos saben dónde trabaja una persona, qué hace y qué es lo que no hace. Entonces, por lo tanto, ese organismo del Estado no le va a pedir, por favor, a Quellón que envíe los antecedentes, se lo va a pedir en forma, como corresponde, de acuerdo a la ley, y van a tener que entregarle los antecedentes. La corporación municipal de Quellón va a tener que entregarle los antecedentes, la municipalidad de Quellón va a tener que entregarle los antecedentes. Y creo que, entiendo también de alguna manera el consejo, pero también de alguna manera son indirectamente responsables. Los antecedentes ya están en manos del Tribunal Electoral, tal como lo informó el vecino denunciante. Por ahora resta esperar lo que dictamine dicho organismo, tal como lo indicó Alonso Cadín. Si la ley es una sola para todos, esta debe cumplirse.